La mala noticia es que el cáncer de mama no perdona. La buena es que puedes prevenirlo. Realízate el autoexamen de mama. El cáncer de mama afecta a más de 2.3 millones de personas cada año. La obesidad es un factor de riesgo de cáncer de mama. Si tienes más de 40 años, tu ginecólogo te indicará una sonomamografía y una mamografía. Una detección precoz salva vidas y evita tener que optar por tratamientos más agresivos. Si tienes un diagnóstico de cáncer de mama y aún deseas tener hijos, recuerda que tienes opciones para preservar tu fertilidad. Cuida tu vida. Grupo de Medios Telemicro. De la mano con la salud del pueblo dominicano. del pueblo dominicano. Gracias por ver el video